¿Qué es el objetivo de la actividad física? El objetivo que se quiere es retomar los niveles iniciales después de la realización de la actividad física. Por esta razón es que se debe realizar una actividad física de muy baja intensidad, como lo es trotar, caminar o realizar ejercicios estáticos con una duración de 5 a 7 minutos. Para esto lo que se quiere también es que la actividad sea específica para la activación de ciertos músculos. ¡Gracias!